¡Suscríbete al canal! 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 Esto está del putas Esto está del putas Esto que es música hindú ¿Qué es esto? ¿Y tiene bailecito y todo? ¿Qué es esta de raquera? ¿Qué es esta de raquera? ¿Qué es esta belleza? La cabeza se me explotó Hay que hacer el bailecito, obviamente No sé bailar Pero está una putería Me encantó ¿Cuántos ritmos maneja esta mierda? Esto está muy del putas Muy del putas O sea, me voló la cabeza Yo no me esperaba tantos ritmos O no sé si está equivocado Bueno, vamos a escucharla de nuevo Y vamos a analizar un poquito lo que pueda analizar Porque insisto, yo no soy experto en esto Bueno Lo pauso un momento Porque tengo que decir una cosa Cuando empezó la canción La primera vez que la escuché Me sonó mucho a ruido esto Tengo que ser sincero O sea, si ustedes se dan cuenta Mi reacción fue como ¿Qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? Porque era No le estaba escuchando ritmo Ahorita Como la canción sí me quedó Y me gustó tanto Ahora sí le estoy escuchando un ritmo O sea, escucho que el rapero Porque creo que esto tiene que ver con rap Voy a hacer una aclaración La primera parte del video Como ustedes se dieron cuenta Yo hablé de la canción O bueno, o hablé de la banda Todavía no sé qué hice Porque eso es después de Eso se hace en post-grabación Entonces muy seguramente dije ¿Qué son? Si son raperos Si son DJs Si son hip-hoperos No tengo ni idea qué son En este momento no tengo ni idea Porque es la primera vez que la estoy escuchando Entonces muy seguramente ustedes van a decir Pero si ya dijo en la primera parte del video Que son eso Porque está preguntándoselo Porque este momento que se está grabando Se grabó antes de esa parte ¿Ok? Entonces Lo que estoy escuchando acá Me encanta Me encanta Y al principio La primera vez que la escuché No me gustó tanto Porque escuchaba puro ruido Pero ahorita Si estoy escuchando Que este es rapero Que creo que esto es rap O creo que es un trap O creo Va hacia el hip-hop Seguramente sí Va hacia eso es rapero O sea es que Yo no sé si esto sea improvisado Obviamente esto es una letra Que están construyendo Hay que ver también la letra que dice Pero Suena a eso Ustedes han visto esas batallas de rap Me suena mucho a eso A esa persona que está diciéndote Un montón de cosas rápidamente Improvisación Y suena muy bien ¿Por qué? Porque el tipo está llevándose Obviamente un ritmo Con la boca Está haciendo un ritmo vocal Está haciendo un ritmo muy bacano Que va muy bien Y si quieren mejorar Ese ritmo vocal Tienen que meter un ritmo Un ritmo Que es este ¡Qué putería! ¡Qué bien suena esta mierda! ¿Cómo es posible que suene tan sabroso? Es que suena muy Putamente bien Y ahí otra vez Vamos con el rap Con la parte de rap Suena muy bien Suena muy bien Y me encanta la forma En que compaginan el ritmo Porque estamos El ritmo vocal Haciendo el rap Y después pasan a la música Y vuelve A hacer otra vez Es el ritmo llevado por lo vocal Por eso es que digo Que es un rap Y También tiene que tener Algo de mezcla Esto tiene que tener Una mezcla detrás Porque los ritmos Que estoy escuchando Y toda la música Que estoy escuchando Toda la información Que me está llegando A mi corteza auditiva Por eso suena Por eso llamo así Dijo el nombre Toda la información Que me está llegando En este momento Son de muchos ruidos De muchos sonidos De muchos Muchas cosas Al principio me pareció Que era como hindú Me sonó mucho Y ya estaba bailando Así como Cólera Y un botón de información Más toda rara Pero Sí Me gusta mucho Me está gustando mucho Sí Ese misticismo Que está manejando esto No solamente cambia Por el hecho De que la canción Se pone lenta O se pone más calma ¿A qué me refiero? La canción El rap Te está golpeando O sea Te está Y estás Estás levantándote Ese ritmo Que te está levantando Que te está llevando Eso lo hace mucho El anime Porque te están dando Información exactamente En el opening De lo que tú vas a entrar A ver Un shonen Por ejemplo Entonces está mostrándote Que esto va a ser aventura Que va a ser divertido Que va a ser peleas Que va a ser rápido Y la canción De pronto te baja Y no solamente te baja Porque el ritmo Te está poniendo Más calmo Te está poniendo Más llevado a Y te está dando Una canción Y una voz Muchísimo más calma Todo bajito Bajito Sé que no canten Ni mierda No me regañen Todo va bajito Todo se está calmando Todo está Y también están mostrándote Ya imágenes En el video Como se dan cuenta Que son planos generales Y estáticos Totalmente En el que medio se mueve Ya te está calmando Te está bajando Pero es que llega el coro Que putería Que putería El solo coro Se lleva por delante Miles y miles Y miles De canciones De estos mismos géneros Yo entiendo Que el beat del coro Tiene que ser Supremamente importante Eso lo entendemos todos Porque eso es lo que Se nos queda más que todo A nosotros los consumidores No estoy hablando De experticia Estoy hablando De consumismo Y nosotros los consumidores Los que consumimos Ya sea El anime O la música no más Nos tiene que quedar algo Y este beat Esta música Este momento exacto Esto tiene que estar En ringtone Si esto está en ringtone Ya mismo lo bajo Y lo pongo de ringtone Porque me encantó Claro que el problema Más que si me llaman No voy a contestar No que esto Empieza otra vez Pero ya le están metiendo Un montón de combinaciones Más Porque ya le están metiendo La canción que ya conocimos Entonces tú estás escuchando La canción Bling Bling Están haciendo otra vez El coro ahí Escondidito Está metidito Mientras el tipo está rapeando Y suena Majestuoso Esto suena Hermoso Se escucha Por eso es que yo dije Que esto era hindú Eso suena Toda la música hindú Que he visto en esas películas Chimbas De Bollywood Me suena a eso De hecho Me dan ganas De empezar a bailar Se suena muy bien Suena muy bien Que buena Compaginación de ritmos Y hasta culturas En una sola musicalización Que belleza de canción Que putería Como no Yo no conocía este anime Y lo voy a ver Y si el anime Es la mitad de bueno Que esté opening El ritmo que tiene Y todo lo que tiene Está metido en ese anime Este va a ser mi anime Favorito este año Te ponen un pedacito Del coro Para que te acuerdes Que se viene el coro Ok Eso sí estaba en inglés Y no me había dado cuenta Who the best I'm the best Oh yeah Esa parte Esa parte Que te está calmando Y que me encanta La voz que tiene este man acá Tal vez porque estoy acostumbrado Que el rap Y en el caso del rap De este man Es más fuerte Es más vocal O sea es más de Ay nigga Esa parte Se calma mucho Cuando empieza a cantar Who the best I'm the best Oh yeah Suena muy bien O sea Suena muy rico Sé que mi voz Obviamente no es la mejor ejemplo Pero suena muy bien Suena delicioso Te está calmando Y te está diciendo Ya sé bien ese coro Que te emocionó Que te Que te encantó Y que como te dijimos Te mostramos el baile Ya lo vas a hacer O sea Tu cuerpo mismo Ya te está diciendo Viene Viene papá Lo quiero escuchar Y quiero bailarlo Y otra vez Otra vez está todo lo que estaba compenetrado Todo lo que estaba metido Todo lo que está mezclado Para darnos un final épico Que canción sota Y el ruidito para finalizarlo Y para decirte Calma Se acabó Que putería Que gran canción Que putería Conocer Creepy Nuts Voy a buscar todas sus canciones Porque si todas son así Con esta clase de ritmos Con esta clase de mezclas Que brutalidad Soy Alejandro Duarte Un califardo más Dándole las gracias Por habernos visto hasta el final Diciéndoles que por favor Se porten bien Y les mando un beso En esas nalgas Que canción sota Y fue puta vida Me encantó Maravillosa Más de esto Por favor Mándenme las canciones Que quieran que se pongan Obviamente se demora un poquito Porque ya hay seis videos Grabados de esto Hay otras personas Que ya me han mandado Pero Siempre esperamos Con mucho gusto Chao Chau 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 ¡Suscríbete!